Eres una malvada, que mala jugada Me dejas en la nada, sin una mirada Mi corazón vacío, solo disparío Bandida mía, mi alma estaba al día Como no, yo no puedo, me hirió tu fuego Con mi amigo te fuiste, me dejaste triste Como un perro abandonado, me has dejado Bandida maldita, tu estampa maldita Bandida maldita, tu estampa maldita Bandida maldita, tu estampa tatuada Eres una bandida, me dejaste perdido Bandida, bandida, eres mi peor enemigo Eres una malvada, que mala jugada Me dejas en la nada, sin una mirada Mi corazón vacío, solo disparío Bandida mía, mi alma estaba al día Como no, yo no puedo, me hirió tu fuego Con mi amigo, con mi amigo te fuiste, me dejaste triste Como un perro abandonado, me has dejado Bandida maldita, tu estampa maldita Bandida maldita, tu estampa maldita Bandida maldita, tu estampa tatuada Eres una bandida, me dejaste perdido Bandida maldita, eres mi peor enemigo Bandida maldita, tu estampa mi amor Gracias por ver el video.